También habrá un desnudo por parte de Paulina. Somos talento latino. Estaba pequeño y dije, oye, déjame ver si lo puedo hacer. Y yo lo contraté. Es una grita que tiene tumbado. Gerson, ya vengo. Ustedes no lo crean, jugamos con sus mentes. Porque para mí no hay pecado. Y del sol, y del sol. Que todas partes nos muestran su arte y es clase aparte. Siente mi gente. Somos talento latino. Una sangre buena. Somos talento latino. Oye, lo que tú querías. Los primeros que son talentosos son ustedes. Si te gustan, cómelas. ¡Qué si más bien ti! Somos talento latino. Somos talento latino. ¡Viva la Venezuela! ¡Viva la Venezuela! ¡Viva la Venezuela!